¡Morirá y morirá! Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, comer todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás. ¡Morirá y morirá! ¡Morirá y morirá! ¡Tírale un asco! ¡Ponete el ojo! ¡Sáquale vibra! ¡Sáquale foto! ¡Tírame arriba! ¡Tírame abajo! ¡Tírale un asco! ¡Voy cantando! ¡Voy cantando! ¡Voy cantando! ¡Voy cantando! ¡Voy cantando! ¡Vamos por el mundo! ¡Vamos a construir poder! ¡Vamos a construir poder! ¡Vamos! 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 Abajo, abajo las reprimidas Arica como teo en celopa Quemándose es la circulación primaveral El sexo es la energía que quiere vivir Que adentro Durando pelado, durando peludo, durando peludo Guacatu guaca, guacatu guaca, guacatu guaca Soy un pájaro raro, chiquito y desplumado Y aún sin vos, quería expresar con gestos y aleteos Ando profundo del ser humano en la fiesta del espíritu Con la gente de la gracia De mí, oh, gente, te respiro ¡Las manos! Mis manos Mis manos Y te siento ¡Las manos! Los espacios Los espacios Los espacios Los espacios Los espacios ¡Sada de la banda! ¡Sada de la banda! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Para la gente! ¡Para todo! La educación, la gruta, sin calidad, ¡Para toda la gente! ¡Aplausos para Chancho de Piedra y Felocita Motuda! Gracias, Kabel. Muchas gracias. Aquí está el corazón para ustedes y el aplauso de nuestro público porque vamos a unos comerciales diciendo...